Hola amigos, bienvenidos aquí sobre Italia, poesía y otras delicias en este nuevo jueves. Conmigo, Agnese Monaco desde Italia, la Tana Divina y Mariposa de Rocío desde Uruguay. Esta vez tenemos dos poetas y autores. Uno desde México y una de la España. Poder ver Europa y América Latina aquí sobre Radio Poesía desde Colombia. Tenemos un poquito más de novedad. Bueno, tenemos Love Days, letras desde España y Juan Armando y Juan Armando Rojas desde México. Buenos días, bienvenidos. Bueno, y ahora la palabra a Mariposa de Rocío que habla de los autores de hoy. Muy buenos días, Colombia y el mundo entero. Esto es Radio Poesía y es un placer para nosotras hoy tener este doblete de poetas maravillosos. A Love Days ya la conocíamos, había estuvo con nosotras en un programa anterior. Conocemos su modalidad de inspirarse en fotografías de la naturaleza. Poesía es llena de esperanza, de amor, de ilusión, de paz. Y después tenemos a Juan Armando que tiene una poesía que nos hace viajar a su tierra natal. Con una fuerza nos hace conocer el lugar que, queridas y queridos, este programa es imperdible. Una delicia para el espíritu. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y vamos pronto a iniciar con Love Days y su primera poesía que lee. ¿Quién es? Y después Juan Armando, que es de México. Muy bien. Hola a todos. Yo soy Ángela Landete. Mi seudónimo es Love Days. Y sí, me inspiro en una fotografía. En este caso es un poquito diferente. Es una fotografía de la luna, digamos, en primer plano y al fondo de la Tierra. Es, por supuesto, como muy imaginativa. Y mi poesía dice así. Se titula Desde la luna. Descanso asentada al borde de un cráter. Las piernas estiradas, tocando el fondo, relajadas. Con los dedos juego distraída con minúsculas pizcas de polvo lunar, mientras admiro lo que ante mis ojos se muestra. Sobre fondo oscuro, la azul inmensidad. Me maravillo al reflexionar cuán pequeña parece desde el rugoso palco que ocupo en este lugar. Quedan relativizados los conflictos y despejadas las incógnitas, en fin, que sufre la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, por amor. Gracias, gracias. Gracias a ti. Habría que ver la fotografía, entonces entendería mejor, pero es... La antigua fotografía es fantástica. La imaginamos. La imaginamos muy bien. Para entender la sabida en la Tierra hay que mirar más el cielo. Bueno, y... Tenerlo todo en perspectiva, ¿no? Si miras las cosas con cierta perspectiva, pues todo pierde toda esa importancia que le damos. Todo ese dolor o toda esa emoción exacerbada que le damos las cosas. Se pierde. Claro, bueno, vamos a continuar con la Juana Armando de México. Bien, estimado público, agradezco esta oportunidad. El poema que quiero compartir se llama El Silencio. Es la hora del silencio. Es la hora de guardar cada segundo por el resto de los días. Es la hora de los sueños. Guardarás el más mudo silencio a la orilla de un océano que nunca ha dejado de observarte. Guardas silencio. Ahora te escondes entre el sieno de un mar que olvidó el horizonte. Ayer vi que te escondías tras una roca al evitar un mar. Aún guardarás tus noches. Te encargas de ahuyentar los días. Has estado predispuesta. Hoy escarbé las venas de un mar ausente entre la miel y el sieno de una playa que olvidó la luna. Me atreví a buscar entre la resequedad del viento. Flores y huesos de un volcán que no despertó. Pude al fin desenterrar tus sueños. Guardar por un segundo la ilusión. Hoy, al fin desenterré tus sueños. Guardé cada segundo del silencio. Gracias. ¡Guau! ¡Espectacular! 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 Sí, sí. ¡Espectacular! ¡Muchas gracias, Juan! ¡Gracias a ustedes! Por compartir con nosotros. Hoy quiero hacer una... ¡Es placer una coesía! Hoy quiero hacer una modificación a esta programación adial. Mariposa, estaría muy feliz de mi modificación al último momento. Y quiero continuar con la segunda de la ULACE y después una otra de Juan Armando. Y después aquella de Mariposa de Lucío y después la mía. ¡Vámonos! ¡Perfecto! De acuerdo. Pues iba a leer una, pero como Juan ha empezado a hablar del mar, pues mira, me ha recordado una que tengo. Es una fotografía en la que tengo a mi hija de 10 años encima de una roca de pie, como si abrazase al mar. Como si lo abrazase, está, yo vivo cerca de la... Y se titula Oda al mar. Y dice... Siento celos de las eternas algas que acarician tu vívido fondo marino. Siento envidia de las eternas aves que se posen de la espuma de tus olas, que inspiran con tu escopo la sal de tu aroma, que usan tu esencia, mas no la gozan. Quiero ser inmortal como esas cantas, robar la desigualzatez a las gaviotas. Quiero que los mundos que respiren bajo el agua, y descubrir así tus tesoros, tus caminos, sin que nada ni nadie se interponga. Ah, hablo de ambiciones fantásticas, anhelos imposibles que mi mente desbordan. Deberé de conformarme con abrazarte desde esta roca, que no es abrazo siquiera, sino un simple gesto que con gusto a ti me eslabona. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti. Lo me leíste. Lo me leíste. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Desde España. La poesía que estamos escuchando hoy es un deleite absoluto. Bueno, y vamos a continuar con el México, con el sangre del México, con Juana Armando. Definitivamente hay una conversación, una comunificación entre los poemas que estamos leyendo, que estamos compartiendo. Y estoy muy afín en lo que dice Love Lays, hay esa conexión entre los elementos. El siguiente poema se llama Horizontes. Despiertas con el cascabel de una serpiente que intenta eliminar el origen de tus años. Su lengua de granizo palpitante recorre tus escamas y las peina. Pretende acariciar las mudas de tu piel. Confunde el arco iris con el prisma de tus ojos. Encuentra tan difícil comprender tu larga y honda pena en la prisión de un cauce. Se mece sobre el lecho de tu oculto nacimiento. Pregunta por la nitidez. Encuentra incomprensible perdonarte si cantas y busca entre las piedras. Este día, igual que el anterior, tampoco entenderá. Gracias. ¡Guau, maravilla! ¡Qué bonito! ¡Sí, ya que respiraron! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Qué bonito! ¡Sí, ya que me estés contenta! ¡Sí, ya que me estés contenta! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Yo también veo esa conexión de los elementos entre los poemas! ¡Sí que es cierto, sí! ¡Es verdad! Bueno, y ahora continuamos con Ángela Landete, con su última poesía de hoy, con Italia Poesía y Otras Delicias. La Ornés, aquí la palabra. Gracias, muchas gracias, Ornés. Bueno, ahora tengo una foto delante de mí, una foto del planeta Júpiter. Y es una foto muy colorida, supongo que los colores están saturados, que están un poquito exagerados. Foto preciosa. Y la poesía dice, bello tiene que ser, y bello será, si a un ejército de ángeles se le ordena pintar. Tiempo atrás, cuando los dioses reinaban en tierra, ay, del mar, ese fue el mandato que unánimemente quisieron lanzar, disponiendo una amplia paleta de colores primarios, secundarios, fríos y cálidos por igual. Y así, una vez coloreados montes y desiertos, praias y campos, no tuvieron más opción que entretenerse con el infinito cosmos, hasta entonces en oscuro, negro y blanco. Gracias. Guau, maravilla, maravilla. Guau. Y ahora lo sé, lo sé, que los escuchadores quieren escuchar la primera poesía de Mariposa de Rocío, que no tenemos escuchados, bueno, Mariposa, es todo para ti los escuchadores. Y después tenemos una otra de Juan desde México, y después una mía. Perfecto, itinerario. Como decía Juan y también Ángela Lobley, están encadenados los poemas. Ella cambió porque escuchó a Juan, yo cambié de poema porque escuché a Juan y escuché a Lobley. Entonces, es como muy conectado todo. Y esa es la riqueza, ¿no? De saber que venís con algo armado y en el camino la otra persona te inspira un cambio. Y bueno, y cambiás, es así de simple. Y el poema dice así. Cuando todos sepan que todo es causa y efecto, y que somos víctimas solo de nuestra propia ignorancia, las flechas se convertirán en pétalos de rosas y lloverán sobre la sonrisa del Buda, de miles de Budas aquí y ahora. Nunca pensaste que el tiempo se te iba a escurrir por los poros. Esta es la era de los números imaginarios. Con una gota de pudor descontaminamos todos los mares. ¿Alguno de los presentes quiere probar? Si entramos en las ondas gravitacionales, pasado y futuro son el reflejo del presente. Y siempre somos las mismas. En el espejo del universo. Humanas. Simples mortales. Dotadas del toque divino. Y hoy aquí, noche de brujas, esperando para recibir a los santos. En una conexión interdimensionales, para que el cielo intervenga a la tierra. ¿Qué decir todos los oyentes esperaban la primera poesía de Mariposa de Rocío? Y yo también. Muchas gracias Mariposa por compartir con nosotros. Y ahora... Muchas gracias, muchísimas gracias. Mi compañera de viaje. Y ahora nos deleitamos, nos seguimos deleitando. Sí, y seguimos con el México. Con Juan. Aquí una palabra Juan. Gracias. El poema que leo a continuación. ¿Están? Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente Juan. Te escuchamos perfectamente. Se llama Nube Negra. Vas a llorar sola al buscarme entre saguaros. Podrás partir el cielo. Imaginar la historia. Oscurecer el viento. Podrás nombrar la noche. Podrás llegar por ventanas inconclusas. Por la yugular del río. Entre afluentes y piedras donde la esquina se derrama. Habrás de llorar sola, de luto y a escondidas. Las horas muertas. Sobre pueblos de antigua noche. Y al fin merecerás la yugia. Junto a hombres sin viento. Verás el árbol de roca incandescente. Y en el agua. Y en el río. Los testigos jurarán que el viento consumió mi cuerpo. Si al rescatarme Nube Negra. Recogieras cenizas de mis alas. Muy sola llorarás al ver. Mi cuervo en la llanura. Gracias. Maravilla. Guau. Maravilla. Espectacular la poesía de Juan Armando Rojas de México. Realmente un hallazgo. Un tesoro. Gracias. A nuestra comunidad de gente. Muchas gracias Juan. Por compartir con nosotras. Gracias Juan. Soy muy feliz de conocerte. Por la primera vez. Y de escucharte. Quiero decir. A todos los escriptores. Y poetas. Si quieren estar con nosotros. Que es todo libre. Aquí en Italia. Pues si. Hay otras milicias. Con Agnese Mónaco. La Tata Divina. Desde Italia. Y Mariposa de Rocío. Desde Uruguay. Puedes. Escribirnos en privado. Sobre. Las redes sociales. Por Mariposa. En Facebook. En YouTube. Mariposa de Rocío. Y para mí. En Facebook. Agnese Mónaco Official. YouTube. Oli Agnese. Instagram. Mónaco Agnese. Bueno. Bueno. Vamos a continuar. Con una. Con una mia. Pequenita poesía. Que se llama. Cicatrices. Me encantan mis cicatrices. Son el mapa de mi alma. En el camino de la vida. Solo la cicatriz. Se la siempre ha mirado. Sin traccionar. Bueno. Esta era la mia. Pequenita. Y quiero decir a todos los amigos. Que el mio. Profunda como una cicatriz. Que el mio nuevo libro. Se llama. Cicatrices. Y ahora esta. En las manos. De Mariposa de Rocío. Por la prefacio. Bueno. Bueno. Esperamos que le gusta mi libro. Bueno. Juan. ¿Quién es una poesía por terminar? O quiere saludarnos? Los niños. Sin problemas. Pues. Si. La saludo. Les agradezco mucho. La invitación. Y la oportunidad. De participar. Y me gustaría terminar. Con un poema pequeñito. Muy bello. Desde mi perspectiva. Son seis líneas. Y dice así. Después del diluvio. La palabra fue la tierra. Y bajamos los puentes. Después de los puentes. La palabra fue el silencio. Y la tierra. Arroyos. Después del silencio. Nos metimos en el agua. Y trenzamos redes. Con las hebras. De este río. Gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Eso fue maravilloso. 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 Realmente. Muchísimas gracias. Juan Armando Rojas. De México. Tu poesía hoy. Nos ha enriquecido. Muchísimo. 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 Es un placer conocerte. Realmente. Ojalá sigamos en contacto. Para los especiales. Para el anual especial. Que hacemos en septiembre. Con el NESE. También. Por supuesto. Viajamos juntas. En esto. Y este. Bueno. Muchísimas gracias. Por haber participado. Y espero que. La audiencia. Nos cuente. Cuando escuche esto. Que nos cuente. Nos dé. Un feedback. De lo que ha escuchado. Cómo. Qué le ha parecido. Cuéntenos. Porque. Los invito a escuchar. Porque el programa de hoy. Ha sido realmente. Una delicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco. Hasta pronto. Wanda. Y ahora. Hasta pronto. Y ahora continuamos. Lo sé. Que los oyentes. Quieren escuchar. Una otra. Una otra poesía. De Mariposa. De Lucío. Por todos los oyentes. La segunda. Poesía. De Mariposa. Bueno. Seguimos en este. En el plan de. De sacudir lo más profundo. Hemos venido haciendo esto en todo el programa. Pero de una manera amable y bella. Y esta dice así. Te pares donde te pares. Te pares donde te pares. Estás rodeada de agua. Este planeta se llama tierra. Pero es azul. Pura agua. Este es un planeta de agua. Y vos. Despedazando la islita bajo tus pies. Rápido y furioso. Y yo. Aprendiendo a nadar. Y besando la tierra bajo mis pies. Mientras resto. Resto por vos. Muchas gracias. Muchas gracias Mariposa. Y hoy quiero terminar con tu poesía. Con esta. Tu maravillosa poesía. Aquí sobre radio. Poesía. En Colombia. Aquí en Italia. Poesía y otras delicias. Y Mariposa. Tenemos el tiempo. Pequenito por los saludos. Yo quiero. Saludar todos los oyentes. Y seguiremos el próximo jueves. A ti. Los saludos finales. Gracias. Gracias totales. A todos los participantes. Y las participantes. Y sobre todo. A la audiencia. A los y las oyentes. Que están allí. Por favor. Díganos algo. Cuéntenos algo. Queremos escucharles. Muchísimas gracias. Poesía siempre. Tres. Tres.